25, se consideran las matrices A menos 3, 1 2 menos 1 y B, A menos K donde K es una constante y la matriz de identidad de orden 2 determine los valores de K para los que B no tiene inversa entonces B sería A menos K por I que sería K0, 0K multiplicar una constante por una matriz de identidad y multiplicar K por 1K K por 0, 0 K por 0, 0 K por 1K entonces la matriz B sería menos 3 menos K 1 2 y menos 1 menos K para que tenga inversa el determinante tiene que ser distinto de 0 cálculo determinante más 3K más K queda K cuadrado más 4K más 1 vale ¿como? que es de orden 2 es 2 filas por 2 columnas vale hay 1 o 3 cuando tú llegas esto espero que estés aquí y yo te lo explique claro que sí para ti sí hombre porque todavía no está tú aquí ya llegará todo llega menos todo menos que te toque la lotería no llega entonces dice que K no va a tener inversa cuando K valga menos 2 más raíz de 3 menos 2 menos raíz de 3 no va a tener inversa porque determinante vale 0 y para que una matriz tenga inversa el determinante tiene que ser distinto de 0 vale vale y luego te piden que calcules la inversa de B para K igual a menos 1 si K vale menos 1 B sería menos 2, 1 2 0 puedo borrar esto como se hace una inversa de una de 2 por 2 no sabe hacerlo lo de siempre hay que hacer lo de siempre primero determinante menos 2 y luego la matriz da junto cambiándole el signo a cual aquí taso esto y esto y me queda 0 taso esto y esto y me queda 2 aquí taso esto y esto y me queda 1 esto y me queda menos 2 tengo que cambiar el signo a estas dos porque la suma fila y columna y par como 1, 2, par no se cambia se cambia este y este luego la transpuesta 3 y la divido entre determinantes que es menos 2 me quedaría 0 1 medio 1 y 1 vale ya está el signo es automático que pone aquí yo creo que es una I que es demasiado fácil vale pero habrá que hacerlo igualmente no me voy a hacer que te caiga y no te pase no te pase como a mí que está con 1 y medio me lo hundí la mujer que corrigió 2 o 3 y el primer ejercicio bien y el segundo fatal 2 o 3 que ha corrigido y el ejercicio segundo dice que era muy difícil pero yo lo he hecho a mi manera a ver si me lo valoro yo me voy a poner un 5 ya está que está fe es que está un programa aquí tampoco debería ser más fácil de correr porque si funciona pruebe si no suspende si no supende si no supende si no supende si no supende que le dificulta de qué si no supende si no supende si no supende aquí está no, es alfa a ver si no lo hacemos es que como son como son igual te lo ponen en el examen como no lo hagas calcula alfa y beta para que se des lo voy a hacer a cuadrado y entonces esto más alfa que sería menos 3 alfa 1 alfa que es alfa 2 alfa y menos alfa sea igual a beta i que sería beta 0 0 beta que hago a ver tengo que coger esto con esto porque son los dos que tienen alfa y beta es un sistema de ecuaciones que lo pase por igualación alfa vale 4 y beta vale menos 1 pero tengo que comprobar si estos dos lo cumplen vale si es raro pero lo tienes que comprobar y es verdad que si alfa es 4 menos 4 más 4 es 0 y si alfa es 4 menos 8 más 2 por 4 es 8 es 0 o sea que si valen esos valores esto es raro pero esto apúntatelo porque a veces lo ponen y si no le dices tú que se cumple para los otros dos te lo tasan lo tienes mal